Buenas noches, abogado. En efecto, hace unos pocos minutos se reporta esta toma de este centro educativo, este colegio aquí en la zona sur, el Intae del Sur, donde padres de familia se han tomado este centro educativo a darse cuenta de que la directora que se encontraba el año pasado ha sido suspendida de sus labores y estarán otra directora donde ellos no están de acuerdo de esta decisión que han tomado de la Departamental de Educación aquí en Choluteca, donde ellos se han tomado este centro educativo porque ya el día de mañana ellos estarán reuniéndose con la directora y la nueva directora para que aclare esta situación porque han suspendido de labores a esta directora que se encontraba en este centro educativo donde pues también me han pedido que les diga que las matrículas siempre siguen abiertas aunque el centro educativo esté tomado, verdad, ellos estarán atendiendo en el portón principal en la parte de afuera, estarán atendiendo a los padres de familia que quieran siempre matricular a sus hijos Abogado, no sé si tiene alguna pregunta, si no retornamos a estudios principales